Gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción, gracias a toda la gente que nos está viendo. Miren, estoy buscando aquí la Constitución de la República Dominicana, que establece en el derecho a la igualdad. Si me pueden ayudarlo muchachos, por favor. Miren, dice aquí, el artículo 39 de la Constitución, vamos a hablar de derecho, no de religión, porque son dos cosas totalmente diferentes. A veces hay gente que no entiende y que no respetan el derecho del otro a elegir lo que elija. Por ejemplo, si yo elijo no creer en Dios, esa es mi elección. Usted no puede obligar a creer en Dios, usted no puede obligar a mí a creer en lo que usted cree. Y por tanto, tiene que respetarla, quiera o no quiera, y el Estado tiene que garantizar eso. Dice el derecho a la igualdad, que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, todas. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas que gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Y en consecuencia, ahí entonces viene el pliego, ¿verdad? Se condena a todo privilegio y bla, 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 bla. ¿Qué falta ahí en esa constitución, que es de viejísima, en ese aspecto? La orientación sexual, porque ya no solamente es el sexo, ya no solamente es el género, ahora también es la orientación sexual. Una persona, por ejemplo, es hombre, físicamente es hombre, ¿verdad? Una, naturalmente es hombre porque tiene un pene, se puede decir la palabra pene en televisión, es una parte del cuerpo, no vayan a irritarse, una vez se irrita mucha gente, sí se puede decir pene. Y en caso, por ejemplo, de las hembras que tienen una vulva, naturalmente son diferentes. Y yo, por ejemplo, con relación a eso digo, y esa es mi opinión, que los que son gays, los que, por ejemplo, les gusta su mismo sexo, eso es contra natura. Biológicamente eso es contra natura, porque no están diseñados para estar juntos en el sentido físico, para reproducirse. Por tanto, desde mi punto de vista y también biológicamente son contra natura. Ahora bien, sacando eso, deslindando eso, si usted decidió vivir y tomar como pareja a una persona de su mismo sexo, independientemente de que sea contra natura, esa es su decisión. Y el Estado está en la obligación, ojo en la palabra, en la obligación de protegerle a usted los derechos de usted haber electo eso, de haber elegido eso. Ya, no hay más nada que buscar. Y tarde o temprano en la República Dominicana vamos a llegar a ese nivel de derecho que ya está en Suiza, que está en Estados Unidos, que está en China, que está en la mayoría de los países desarrollados. Eso viene porque viene. Cambiando de tema, miren, ayer yo estuve revisando algunos comentarios con relación al llamado a marcha que hay para el 15 de julio. Atención a Antonia, que está por aquí, que es politóloga y sabe mucho más que yo, pero mucho más que yo de esto. Cuando usted ve, y vamos a escuchar a los muchachos de Esto no es radio. Para que ustedes vean la línea, estos muchachos encabezados por Pedro Casas, que es un abogado y comunicador, están llamando a una marcha para el 15 de julio en la Plaza de la Bandera. Ahora, ¿cuál es el móvil? Ellos están protestando para que se elimine el toque de queda. Yo, que siempre me gusta buscarle, como dicen por ahí, la quinta pata al gato, me quedo escuchando los comentarios y buscando información. Digo, pero ven acá, ¿por qué ellos? ¿Por qué esta tendencia? Interesante. Vamos a escuchar a Manuel Casas primero, a Pedro Casas, lo que él dice. Lo tenemos, muchachos. Presidente, a usted lo está mal asesorando. Muy mal. Y nada, nos unimos a esta lucha, que ojalá no haya que hacerla. Ojalá que no, ojalá que no. Ojalá no haya que hacerla. Ustedes escucharon lo que ellos dijeron ahí. Presidente, esta marcha, esta lucha, y ojalá no haya que hacerlo. Si ustedes revisan el pasado, estos muchachos están muy vinculados con el gobierno. A Lofoque, que es el dueño de esa compañía. Pedro Casas, que todo el mundo sabe que se ha vendido como activista, pero que realmente es un cuadro político. Del PRM todo el mundo lo sabe, porque estuvo incluso en campaña. Y todo lo demás. ¿Qué yo creo? Y esto es una opinión, porque tenemos que deslindar la información de la opinión. Esto es una opinión. ¿Qué yo creo? Que el gobierno va a quitar el toque de queda en todo el país. ¿Y qué está haciendo? Esto es una opinión. Está provocando, está mandando, está levantando cortina de humo para que, cuando lo vaya a levantar, decir, mira, esto es un clamor popular. Es lo que a mí me parece. Porque yo no creo que Luis Abinader va a permitir que le hagan una protesta en la Plaza de la Bandera. Precisamente la protesta que lo llevó a él hoy a estar en el poder. Lo va a permitir el presidente. ¿Qué es lo que yo creo? Que a través de este grupo de muchachos, de esto no es radio, especialmente por Pedro Casals, que se vende como independiente, se está levantando una cortina de humo para crear una tendencia de opinión favorable a que se quite el toque de queda. Y como el gobierno no quiere, y esto es una opinión, repito, como el gobierno no se quiere hacer responsable a esto, entonces, desde mi punto de vista, está mandando a crear esta opinión. Y esta marcha posiblemente, vamos a ver si yo me equivoco en el futuro, porque me puedo equivocar. Soy infalible. Vamos a ver si a futuro el gobierno dice, en virtud de que el pueblo dominicano ya no quiere el toque de queda, quitamos el toque de queda en la mayoría de provincias de la República Dominicana y luego la quitamos en todas. Es lo que a mí me parece, porque cuando usted revisa, ¿qué busca Manuel Casals, Pedro Manuel Casals, llamando a una protesta en la Plaza de la Bandera para que quiten el toque de queda? Me parece extraño, me parece extraño. Ciertamente, hay una situación con los dueños de bares y básicamente los restaurantes en la noche, que prácticamente están quebrados todos. Yo estoy de acuerdo con que se flexibilice eso, que se le busque una vuelta a eso. Hace tiempo que lo vengo diciendo. Pero una protesta en la Plaza de la Bandera, un lugar tan simbólico, me parece raro. Y entonces, llego a la conclusión, y repito, es una opinión personal, no tiene que ser así. Y me parece que el gobierno ha colocado a estos muchachos a crear una tendencia de opinión, llamando a una marcha masiva para entonces, días antes de que se dé esta marcha, o horas antes, entonces, eliminar el toque de queda en todo el país y decirlo como que es un clamor popular. Es lo que yo pienso, en función de lo que he venido observando. Porque, que no me diga a mí que Santiago Matías Alofo, que no está conectado con el gobierno, andaba con franqueadoras hace algunos días, con seguridad presidencial, andaba en las actividades de vacuna. ¿Se acuerdan de eso? Que andaba incluso con un vehículo sin placa, franqueado por seguridad. Que luego dijo que era privada, pero que todo el mundo sabe que era del gobierno, porque andaba con los ministros. Todo el mundo sabe que Pedro Casals prácticamente es un cuadro del PRM. Y todo el mundo sabe que aquí los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación se prestan a crear tendencias de opinión que le son favorables a los gobiernos, no solamente con el PRM, lo hizo el PLD, lo han hecho todos los gobiernos de la República Dominicana. Entonces, vamos a ver. Yo creo que se debe flexibilizar el toque de queda, pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, porque entonces no podemos estar llamando a la gente a vacunarse, decir que la vacuna no está funcionando, que la Sinovac no funciona bien, que pones una tercera dosis, y entonces le vamos a dar rienda suelta a la sociedad, que todo el mundo sabe lo que va a pasar aquí. Va a aumentar la delincuencia, va a aumentar los contagios, va a aumentar todo el descontrol social, porque la gente tiene una rabia acumulada y un deseo de salir acumulado, y esto se puede convertir en un problema. Ya veremos con relación a todo esto. Por último, en nuestro comentario, sorpresivamente lo de Lisandro Macarrulla, ¿alguien puede entrar a Twitter? Israel, ¿me puedes mostrar cómo están en tu teléfono, por favor? Estoy llamando al coordinador. La tendencia de Twitter, ¿cómo están ahora mismo, por favor? Lo de Lisandro Macarrulla, señores, es algo que hay que ponerle atención. El ministro de la Presidencia de la República Dominicana, segundo al mando, está el presidente, pero en rango es el segundo, porque es el ministro de la Presidencia, no la vicepresidenta, que está, ¿verdad? Vamos a ver cómo está la tendencia. ¿Esto es en vivo, tú no me estás engañando? Este es el teléfono de Israel. Yo no lo he visto. Bueno, vamos a ver, muéstrame ahí la... Mira eso. ¿Qué dice la tendencia número uno del país? Macarrulla de nuevo. Y aquí, miren el Ministerio Público. ¿Se acuerdan lo que yo le decía de cuidado con la justicia? Miren el Ministerio Público haciendo tendencia. Eso es que el pueblo, porque tienes cinco días ya haciendo tendencia, el pueblo está rechazando parte del procedimiento, no del fondo, sino del proceso. Si no investigan, si no persiguen a Lisandro Macarrulla, todo lo que han hecho lo van a tirar para el basurero. ¿Saben por qué? Basurero. ¿Saben por qué? Porque la gente dice... ¿Cómo se puso ahora? Cambió. Ahora, Yanalán. Aquí está Yanalán. Esto está interesantísimo. Miren esto. Yanalán. Arriba ahora. Y segundo, Macarrulla. El tercero. Esto no es radio. Lo ven ahí. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo ahora mismo? Esto no es radio. Ven, tendencia. El cuarto, Nueva York. Aquí, el Ministerio Público. ¿Qué significa eso? Señores, ya el pueblo cambió. Y ahorita, cuando vamos a hablar sobre eso, sobre lo que es la política y lo que es parte de la sociología, ya el pueblo, cuando ve que algo como que no le huele bien, lo reclama. ¿Y qué utiliza? Esos medios. que nadie los puede controlar de manera directa. La gente escribe lo que quiera. Y entonces, si no se persigue también a Macarrulla, a Lisandro Macarrulla, Ministro de la Presidencia, si no se le pide que salga del gobierno momentáneamente, si no se le hace un allanamiento con 200 policías y 14 camiones, la gente va a comenzar a pensar que hay una persecución política contra los de atrás. Y entonces, eso no se ve bien. La justicia tiene que ser para todos. Yo no estoy diciendo que Lisandro Macarrulla es culpable. Lo que yo sí puedo asegurar, según Nuria, no yo, que él recibió una parte de la construcción y unos 1.200 millones de pesos. Y entonces dijeron que la construcción de la Victoria se sobrevaluó. Y entonces, si él recibió de ahí, se lo lleva de paro eso también. Vi que Guido Gómez Mazara, voy a tratar de ver el video completo, hace referencia a que es el hijo de Macarrulla que hizo negocios como con el Estado. Mira que es lo que pasa. Voy a ver el video completo. Aparece, es que el presidente de eso, los presidentes y los propietarios son Víctor Macarrulla, el hijo de él, y Lisandro Macarrulla. De hecho, Lisandro Macarrulla aparece en video y en fotografía en esas actividades. Entonces, ¿hay acto ilícito? Yo no lo sé. Le corresponde al Ministerio Público, pero es que tiene que investigarlo. Y así como se le tiraron en horas de la noche y allanaron a muchísima gente, también debieron hacerlo con él, porque si no, se ve como medio... Y eso es peligroso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerján, la antigua, por el tema traído en el día de hoy. Vamos nosotros a conectar con los amigos televidentes a propósito de Macarrulla, que nuestra pregunta del día es la siguiente. Vamos a ver, la ponemos en pantalla. ¿Consideras usted, el presidente Abinader, debería suspender el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, por vínculo...